Tu Palabra, Señor, la vida Tu Palabra, Señor El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz Bienvenidos una vez más a su clase de Biblia de María Visión en su programa Palabras de Vida Y el día de hoy vamos a reflexionar de manera especial sobre este tiempo de Adviento que ya ha comenzado Para prepararnos y disponernos mejor a celebrar el misterio de la Santa Navidad Así que les pido que preparen sus libretas, sus apuntes y también su Biblia Porque vamos a compartir el significado de lo que es este tiempo de Adviento Y cómo celebrarlo en familia en torno a la Corona de Adviento Un signo importante de este tiempo para sensibilizarnos Para prepararnos, para disponernos mejor al gran acontecimiento del misterio de la Santa Navidad Sin perder de vista que el centro de la Navidad es precisamente el niño Jesús Miren que bella imagen Con mucho amor tomaré esta pequeña imagen Traída desde la ciudad de Belén Belén de Efrata Donde nació el niño Jesús hace dos mil años Vean el pequeño infante Este pequeño niño que nos ha nacido El rey de la gloria El pequeño Jesús Nuestro Mesías Nuestro Redentor El Verbo Encarnado En quien se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento ¿Cómo no honrarlo? ¿Cómo no darle la bienvenida? ¿Cómo no prepararnos para su aniversario? Sí, es su aniversario Y a veces se nos olvida Es su cumpleaños Es su fiesta Es su nacimiento Es su celebración Por eso en cada familia católica En cada familia cristiana El centro de estas fiestas de Adviento Y de nada es precisamente el niño Dios Jesús, el Mesías Que ha venido para nuestra redención Él ya ha abierto las puertas del cielo Ya el camino está trazado Y el camino es el mismo Él es la vida Él es la luz de todos los hombres Por eso alegrémonos Y celebremos en familia En comunidad En parroquia Como iglesia Este tiempo de Adviento Que es un tiempo de celebración De gozo De alegría Y de gran preparación Para el nacimiento del niño Dios Voy a ponerlo nuevamente aquí Para comenzar a explicar El significado No te vayas a caer pequeñito Espero que esté bien seguro ahí Muy bien Vamos a dejarlo descansar un ratito No crean que me deja mucho Porque es algo chiqueado Y le gusta estar en los brazos Pero Él sabe que está en televisión Y se va a comportar muy bien Ahora Vamos a usar un poquito La pizarra Para que ustedes Tomen nota Vamos a hablar Sobre la corona de Adviento La corona De Adviento La corona de Adviento Es uno de los signos Propios Para este tiempo Que nos ayuda A empezar A prepararnos Y sensibilizarnos Miren Voy a acercarme Y como este domingo En sus parroquias En sus templos Ya se encendió La primera corona La primera vela Yo también la voy a encender Y vamos a ir explicando El significado Muy bien Ya está encendida La primera vela Ahorita va a agarrar fuerza Esa primera llama Que hemos encendido Aquí hemos puesto Para ustedes Una corona de Adviento Sencilla He visto muchos tipos Adornadas de diferentes maneras Pero Cumple un propósito especial Primero La palabra Adviento ¿De dónde viene? Es una palabra En latín Que significa Venida Es decir Advenimiento Precisamente De nuestro Señor Jesucristo Y Durante este tiempo De Adviento Que está Prácticamente Conformado Por Cuatro Domingos Antes de la Navidad Esta primera vela Que hemos encendido De color Morada Se enciende El primer Domingo De Adviento Después vendrá La segunda vela Morada Para el segundo Domingo De Adviento Y para el tercer Domingo De Adviento La vela De color Rosa Fíjense Pueden ver Ustedes En pantalla Estas dos velas Primera Y segunda Son de color Morado Que indica Tiempo De preparación De penitencia Gozosa Para prepararnos Para el nacimiento Del niño Jesús Pero la tercera Es rosa Que representa El gozo La alegría Porque estamos Ya en las Vísperas Del nacimiento Del niño Jesús Por eso es rosa Que representa El gozo Y el último Domingo De Adviento Se encenderá La cuarta Vela De color Morado Y En algunas Familias No siempre Se coloca En el centro Una vela Blanca O un sirio Que representa Cristo Luz Del mundo Y esa Se va a encender Junto Con las Cuatro Velas Pues ya La última Semana De Adviento Hasta dejarlas Consumir La noche Santa La noche Del amor La noche Del veinticuatro De diciembre Cuando preparamos La cena Y en nuestra Mesa Donde nos vamos A sentar A celebrar La cena De navidad En familia En honor Del niño Jesús Vamos a encender Las cinco velas Para indicar A todos los miembros De la familia Que estamos celebrando La navidad Que ya Ha llegado El gran Acontecimiento Del nacimiento Del niño Dios Pero Algo importante Si ustedes se fijan La corona De Adviento Es circular ¿Por qué tiene que ser Circular? Porque Este círculo Representa La eternidad Es decir El amor De Dios No tiene Principio Ni fin Sino que es Un amor Perene Un amor Que circula En todos sus hijos En todo el mundo Un amor Que nunca termina Y un amor Divino Un amor Eterno Un amor Verdadero Que nos llena De esperanza Por eso Si ustedes se fijan Su follaje Es de color Verde Porque el verde En la corona De Adviento Tiene dos Significados Primero El verde Es el color De la esperanza Porque Cristo Jesús Él es Nuestra esperanza Pero también El verde Representa La vida La vida Que se nos ha dado En la vida De Jesús Porque Él es El camino La verdad Y la vida Quedémonos hasta aquí Reflexionando Sobre la corona De Adviento Vamos a una pausa Y luego Regresamos Enseguida Seguimos con la explicación De la corona De Adviento Hemos explicado Que es circular Que representa El amor Eterno De Dios Que no tiene Principio Ni fin También El color verde Que representa La esperanza Porque Cristo Jesús Es nuestra esperanza Pero también Es verde Porque representa La vida La vida Que nos ha nacido Aquel Que es el camino La verdad Y la vida Y es la vida La que estamos Celebrando Cada Navidad Pero Ustedes están viendo En esta corona Bueno Aquí le han añadido Para decorarla Algunas esferas Que pueden ver Pero Si ustedes se fijan Voy a señalar Aquí Hay una manzana No sé si la cámara No sé si la cámara La alcance a enfocar Aquí hay una No la puedo jalar Porque está pegada Pero aquí hay una manzana Hay una manzanita Que estoy moviendo Y acá Junto a esta esfera A lo mejor Esta así La cámara La alcanza a captar La voy a ver poquito Hay una manzana Hay una manzanita Si ustedes se fijan Hay algunas manzanas Por ahí ¿Qué significa La manzana? La manzana Representa El pecado Original De nuestros Primeros padres Allá En el huerto Del Edén Y esa manzana En torno A la corona De Adviento No recuerda Que nuestros Primeros padres También Recibieron Una promesa La promesa De Génesis 3.15 Lo que se conoce Como el Proto Evangelio Es decir Primer Evangelio Porque El Padre Eterno Lleno de amor Y de misericordia Dando Una oportunidad A nuestros Primeros padres Y a toda La humanidad Dice En Génesis 3.15 Cuando se dirige Finalmente A la serpiente Infernal Diciéndole Pondré Enemistad Entre tu Descendencia Y la Descendencia De Eva Y aquel Que nazca De la Descendencia De Eva Te aplastará La cabeza Es decir Nuestro glorioso Señor Señor Jesús Él es La descendencia De Eva El hijo De María El que aplasta Es decir Destrona Decapita A la serpiente Infernal Para establecer El reino De la salvación El reino De la redención El reino De la paz De la vida Del perdón Porque ha llegado El hijo De Dios El Mesías El que tiene Poder Para aplastar La cabeza Al dragón Infernal Y eso Vemos en algunas Coronas Y a veces La gente pregunta Si son solamente De adorno Esas manzanas No Tienen Una significación Bíblica Y Algunas Otras Porque Más de algunos Estará preguntando En la parte De arriba Así como Serpenteando En algunas Coronas Aparece Un listón Rojo Que circunda Toda la corona Entre el follaje Pues Algunos También le dan Un significado A ese cordón Rojo Que se entrelaza Entre la vida Y el amor divino Y dicen Que ese Listón De color rojo Que circunda La corona Es El amor Fraterno El amor Que nos debemos Tener Unos A los otros Según El nuevo Mandamiento Del señor Jesús Que se expresa Bellamente En el evangelio De san juan Cuando dice Les doy Un mandamiento Nuevo Que se amen Los unos A los otros Como yo Los he amado Entonces Algunas familias Le ponen Ese listón Rojo Circular Que representa El amor Que nos debemos Tener unos A otros En Cristo Jesús Ahora Ya hemos Encendido Nuestra primera Vela Tenemos ya El significado De la corona Pero no se trata De tenerla En casa Solo como Un bonito Adorno De navidad Que lo es Es un signo Para prepararnos Cada domingo Cada semana Para la navidad Que es Jesús Pero Que es lo que se hace Cuando se enciende En familia Que tenemos En la mesa Del comedor O en un lugar Muy digno Especial Que ustedes Hayan preparado Que es lo que se hace Para que ustedes Vayan tomando nota Número uno Vamos a puntualizar Algunos puntos sencillos Una vez Que está reunida La familia En torno A la corona En casa Pues hay que Entonar Un villancico Un villancico Un canto De navidad Podemos meter Varios villancicos Ya sea Instrumentales Ya sea Cantado A lo mejor En casa No hay quien Toque la guitarra O no sea Muy entonado No importa Vamos al estéreo Metemos un disco A alguien Le delegamos Que sea el encargado De meter la música En los momentos Que se le indique Y empezamos Con un villancico Toda la familia Va a estar El papá La mamá Los hijos A lo mejor Los abuelitos Los tíos Algunos invitados Todos reunidos Puede ser En el contexto De la hora De comer O de cenar Lo que se les haga Más fácil Ya estamos reunidos Deben tener Pues la imagen Del niño Dios Porque él es el motivo Porque a veces Se nos olvida Que No existe Navidad Sin Jesús Él es el centro De todas Nuestras celebraciones Él es la razón De esa corona De Adviento Él es la razón Del árbol De la Navidad Él es la razón De un nacimiento Él es la razón De las noches buenas De las guirnaldas De las luces De la decoración Navideña Todo lo estamos Haciendo Para celebrar La fiesta Del aniversario Del cumpleaños Del niño Jesús Porque hoy Muchos Están Paganizando La Navidad Y puedes encontrar Casas adornadas Con decoración De frío Y monos De nieve Y renos Y papá Noel Por allá Y otras figuras Que no tienen Nada que ver Con la Navidad Y tú buscas Un nacimiento Unos peregrinos Un árbol De Navidad Con la estrella Ese árbol Representa Cristo Luz del mundo La corona De Adviento Las campanas Los ángeles Esos si son Verdaderos Adornos De Navidad No duendes No monos De peluche De Disney Donde muchos Decoran Toda la casa De duendes Que tiene que ver Eso con la Navidad No la Paganicemos No No desvirtuemos El verdadero Sentido Espiritual Del nacimiento Del Hijo De Dios No hagamos De la Navidad Un paganismo No desviemos El corazón De los niños Él es El invitado Él es El centro Él es Lo principal Jesús Él es Navidad Entonces Uno Dos villancicos Ya tenemos Preparada La Biblia La palabra De Dios En la mesa Tenemos El niño Dios Tenemos La corona Los cantos Y vendrá La Paraliturgia La Paraliturgia Número dos Paraliturgia Y dentro De esta Paraliturgia Pues Vamos a meter Inciso A Una Lectura Bíblica Lectura Bíblica Una Lectura Bíblica Y una Buena Lectura Bíblica Es la que voy a recomendar Oye Pero yo no lo hice No sabía Pasó el domingo Y no lo hice No importa Tienes lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Y sábado Porque al siguiente domingo Ya se enciende Que no pudiste encenderla en familia Con la paraliturgia El domingo que correspondía Tienes toda la semana Para hacer la celebración Entonces Tome nota Miren la lectura Que les voy a recomendar Del profeta Isaías Capítulo 9 Versículo Del 2 Al 6 Entonces Esta lectura La puede hacer El papá O la puede hacer El hermano mayor O el abuelito O el tío O un invitado Especial Para hacer que todos Participen Vayan tomando nota Ahorita Continuamos Con los demás pasos Vamos A una pausa Miren nada más Miren que belleza Así ustedes Cuando se reúnan Un detalle muy bello Ya se ha encendido la vela Se canta Se canta el villancico Si Pueden meter Noche de paz Después viene la paraliturgia Se hace la lectura bíblica Puede ser Isaías O hay más lecturas Y luego Viene el salmo Que puede ser El salmo 2 Versículo Del 7 Al 12 Y mientras Ustedes Están haciendo Esta guía Así como Un servidor Trae la imagen Del niño Jesús El papá Mientras preside Puede tener La imagen Después Toma la imagen Le da un beso Se la pasa A la mamá Y luego La mamá Lo abraza Y luego Al hijo mayor Hasta el menor Y si están los abuelitos También O el tío La tía Algún invitado Porque No podemos Perder de vista Que el centro Del tiempo de Adviento Y de la Navidad Y de todas nuestras Celebraciones Es Jesús Él es la razón Porque hay muchas Celebraciones Donde el centro No es Jesús Y no existe Navidad Sin Jesús Él es la razón Es a Él Al que estamos Esperando Es a Él Al que vamos A celebrar Es su aniversario Es su cumpleaños Es su fiesta Es su Navidad Una vez que se ha hecho El Salmo Que lo puede Leer la mamá O alguno De los hijos Entonces vendrá Número 3 Es una reflexión Una reflexión Una reflexión En torno A las lecturas Leídas Y la puede hacer Bien el papá O uno de los hijos O entre todos Hacer la dinámica De que nos está Diciendo el Señor En ese día A través de su palabra Para vivir El tiempo De Adviento Una vez que todos Hemos hecho La reflexión Viene Pues El paso Número 4 De nuestra guía Y viene Otro villancico Que puede ser Los peces en el río Duermen o llores El que ustedes quieran Y así todos Se van pasando la imagen Y lo van besando Porque él es el motivo De nuestra celebración Y luego Ya una vez Que han cantado Que han encendido La corona Número 5 Pues viene La cena La cena En familia En familia Oye Pero que a mí Se me complica La cena Bueno La comida O hasta el desayuno Ustedes deben buscar El día En que toda La familia Coincida Que estén Todos reunidos En torno A la corona De Adviento Para hacer Su celebración Y así va a ser Algo muy bello Algo muy sencillo Pero muy significativo Llega el siguiente domingo Nos volvemos a reunir Encendemos La primera vela Y la segunda vela Que corresponde Al segundo domingo De Adviento Y volvemos Y volvemos a hacer La misma guía Metemos un canto Otra lectura Otro salmo La reflexión Otros cánticos Y la cena O la comida Pasa una semana Siguiente Y encendemos La vela rosa Se enciende La primera vela La segunda vela Y la tercera vela Rosa Que representa El gozo De que ya estamos Muy cerca De la Navidad Del niño Dios Y así Tendrán Cuatro razones Para reunir A su familia En torno Al niño Dios Para irnos Preparando Para su Nacimiento Glorioso Y ustedes Pueden ir Intercalando Las lecturas Bíblicas Los salmos Ustedes pueden encontrar Muchísimas guías Hoy ya Por internet En los portales Católicos O ya hay Libros Diseñados Especialmente Para Las posadas Con las guías Con los cantos Aquí vienen Nueve Reflexiones Bíblicas También se nos Explica Que es la Navidad Vienen Tres formas Para celebrar La cena De Navidad En familia Vienen ya Con las guías Preparadas Y también Encontramos Pues Bellas Reflexiones Como por ejemplo Que significa El árbol De la Navidad Como nació Esa bella Historia Donde nació Allá En los Países Nórdicos Y como llegó Hasta nuestros días La tradición Del árbol De Navidad Que es Cristo El árbol De la vida También Vamos a encontrar Pues El nacimiento Del niño Jesús Como a través De San Francisco De Asís Nos llegó A México Esta tradición Que se ha hecho Tan popular En todas las familias Católicas De toda La República Mexicana Que es algo Que es algo Ya muy Nuestro Y que ha Trascendido A toda América Y a todo El mundo Y esto es Gracias a San Francisco De Asís Y así Y así Ustedes En sus librerías Católicas Y aquí mismo En María Visión Van a encontrar Desde folletos Trípticos Libros Que hablan Sobre Los temas Propios Del Adviento Las posadas La Navidad Y los signos De la Navidad Que uno de ellos Muy importante Como hemos venido Explicando La Corona De Adviento Pero Es muy recomendable De una vez Se las puedo pasar ¿Cuál lectura bíblica Para la siguiente semana? La voy a anotar Con rojo Ustedes además Podrán Meter Otro texto De Isaías Pero ahora En el capítulo 11 Ya se las voy adelantando Del verso 1 Al 9 Ahí está Una segunda lectura De una vez Les voy a pasar Otra lectura más Isaías Capítulo 40 Versículo Del 1 Al 5 Ahí tienes Es ya Primer Domingo De Adviento Segundo Tercero Y de una vez Te voy a dar La cuarta lectura Bíblica Que te va a ayudar Que puede ser Jeremías Capítulo 23 Versículo 5 Versículo 5 Versículo 5 Y ahí ya tienen Las cuatro lecturas En la primera Bela Isaías 9 Del 2 Al 6 Segunda Bela Isaías 11 Tercera 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 Bela Isaías 40 Y cuarta Bela Isaías Capítulo 23 Y así Ustedes también Podrán ir Intercalando Otros salmos Mesiánicos Hay que meter Salmos Mesiánicos ¿Por qué se le llaman Salmos mesiánicos Como el Salmo 2? Porque ya nos Hablan de Jesús Y estos salmos Preanuncian Nos preparan Para la venida Del Señor Jesús En su Advenimiento En su Natividad Y así Pueden ir Intergalando Muchas más Lecturas Bíblicas Incluso Ustedes también Si son atentos En sus parroquias En los templos Los sacerdotes Cuando encienden Las coronas Meten más Lecturas Y ustedes pueden Tomar nota Para ir enriqueciendo Con más textos Bíblicos Bien Quedémonos hasta ahorita Con esto Tenemos que ir Otra pausa Y regresamos Para concluir Nuestra Reflexión De la Corona De Adviento He puesto para ustedes Algunos ejemplos De Salmos Mesiánicos No necesariamente Pueden leer Todo el Salmo Que puede ser Muy extenso Sino los versos Correspondientes A Jesús Mesías Del Salmo 18 Del Salmo 20 Etcétera Y así Y así Ustedes Completan Su guía Para cada Domingo de Adviento Encender La Corona Miren Vamos a hacer La primera lectura Correspondiente A la primera vela Ya están en familia Toman su Biblia Toman su Biblia Isaías 9 Y vean Que bello texto Del Antiguo Testamento El pueblo El pueblo que andaba El pueblo que andaba En la oscuridad Vio una gran luz Una luz ha brillado Para los que vivían En tinieblas Señor Has traído Has traído Una gran alegría Muy grande Es el gozo Todos se alegran Delante de ti Como en tiempo De la cosecha Como se alegran Los que se reparten Grandes riquezas Porque tú Has deshecho La esclavitud Que oprimía Tu pueblo La opresión Que lo afligía La tiranía A que estabas sometido Fue Como cuando Destruiste A Madian Las botas Que hacían resonar Los soldados Y los vestidos Manchados de sangre Serán quemados Destruidos Por el fuego Porque nos han Nacido Un niño Porque nos han Nacido Un pequeño Niño Dios Nos ha dado Un hijo Dios Nos ha visitado Dios Nos ha dado Un hijo Al cual Se le ha Concedido El poder De gobernar Y se le darán Estos nombres Admirable En sus planes Dios Invencible Padre eterno Príncipe De paz Ahí está Esta bella Lectura Del libro Del profeta Isaías Imagínate Después de escuchar Esta bella Lectura El papá La mamá Con la familia Todos Después del salmo Entrar En un ambiente De contemplación De reflexión Y auxiliados Con un villancico Para que nos Meta en oración Y así Todos En torno A la corona Abrazando al niño Jesús Con la Biblia Para darle Un sentido Verdaderamente Cristiano Y que el pequeño Niño Jesús Sea el centro De nuestro Corazón Y que nuestro Corazón A través De estos cuatro Domingos De Adviento Se vaya Purificando Preparando Para convertirse En un Pesebre Vivo Donde Esa Noche Del veinticuatro De diciembre Podamos Recibir A Jesús Abrazarlo Acunarlo Estrecharlo Y darle La bienvenida A nuestro Pequeño Infante Niño Dios Y así Ustedes Mismos Descubrirán En familia Como sus hijos Los pequeños Los niños Se llenarán De fervor De alegría Y no estarán Centrados En otra cosa Más que en celebrar El cumpleaños El aniversario La navidad Del niño Dios Quédense con este Mensaje De Adviento En torno a la Corona Para que La celebremos En familia Y así Jesús Sea El rey De nuestros Hogares Muchas gracias Que Dios los bendiga Nos vemos En la próxima Clase de Biblia En su programa Palabras de Vida Hasta la próxima Dios los bendiga A quien iremos Si tú eres El santo De Dios A quien buscaremos Sino al salvador Tu palabra Señor Ilumina Tu palabra Señor Caridad Tu palabra